Tiene la ventaja, el gran boxeador Teddy Atlas explica por qué Jake Paul está en una posición similar a Canelo Álvarez. No muchos habrían visto la carrera de boxeo de Jake Paul tan bien como cuando la superestrella de YouTube se ató los guantes por primera vez en 2020. Ahora, cuatro años después, The Problem High tiene un récord envidiable de 7-1. La estrella del boxeo influyente tiene victorias contra personas como el ex campeón de peso mediano de Uf Anderson Silva, el ex capo del peso Welter Tyron Goodley, y el favorito de los fanáticos Nate Diaz, por nombrar algunos. Las artes pugilísticas también han demostrado ser muy lucrativas para el joven de 26 años, y se espera que su reciente pelea con la leyenda de la Uf Nate Diaz le haya valido un pago de ocho cifras. Paul ha organizado la mayoría de sus peleas recientes bajo su propia promoción MVP, Most Valuable Promotions, que seguramente se ha sumado a sus ganancias monetarias y potencial de negociación para sus peleas. A la luz de los notables logros de la sensación de las redes sociales, el legendario entrenador de boxeo Teddy Atlas cree que The Problem High ahora está en una posición similar a la del campeón indiscutible de peso supermediano Canelo Álvarez. Hablando en un segmento reciente de The Fight con Teddy Atlas, el hombre de 67 años dijo Paul está en la misma posición que Canelo. Está trayendo el dinero. Le doy crédito. Y respetó el deporte. Lo hizo de la manera correcta. Entrenó. Consiguió un entrenador. Entrenó durante un par de años. La razón por la que digo como Canelo, es porque, está trayendo el dinero, está controlando la promoción, y tiene la influencia y la poder para establecer los parámetros del acuerdo. Él elija a los oponentes. Vea los comentarios de Teddy Atlas a continuación, 0-20. Canelo Álvarez dice que Jake Paul es bueno para el boxeo. Aunque la carrera boxística de Jake Paul parece estar en alza, muchos en el circuito boxístico ven a The Problem Child como una amenaza para el boxeo profesional real. Sin embargo, parece que la superestrella de YouTube tiene un aliado poco probable en Canelo Álvarez. Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated, el campeón indiscutible de peso supermediano consideró que Paul era una influencia positiva en el deporte del boxeo. El hombre de 33 años dijo Creo que es bueno para el boxeo. Atrae a más personas al deporte del boxeo. Así que es bueno. Y es bueno, entrena seriamente, Lee. Así que creo que es bueno.